Es un cargo, el señor Pratozky es miembro del director de este museo con un cargo de exclusiva confianza del Presidente de la República. En la isla dicen que eso es porque el único que tiene confianza en él es el Presidente. Y este señor no solamente está anunciado que le lleva por fraude y todo lo demás, sino que además tiene una mafia que trabaja con él. Cuando el Presidente Piñera sale del país y el señor Genspeter hace el convenio con la familia Chis, y ustedes vieron cómo se refiere a la familia Chis en el video, no tenía por qué hacerlo. El Estado chileno históricamente se manifestó al margen del problema, porque era un problema entre particulares, entre dos particulares. Y aparecen solucionándolo el Estado y los Chis. Y hacen una donación, ¿se acuerdan de la donación? Una fundación inexistente. Inexistente no solo porque no existe, sino porque no puede existir. Porque la ley CONADI solamente permite que organizaciones de tipo CONADI tengan propiedades en la isla de Pascua. Y ellos no pueden tenerla. Es imposible que esa fundación pueda existir. Lo único que parece en su operación CONADI es que sería otra cosa. Y el Estado chileno se compromete en su oportunidad a muchas cosas, y entre otras, a evitar las tomas, y si las tomas duran, y si ahí hubiesen tomas, que no dure más de 24 horas. Ese es el compromiso del Estado chileno. ¿Qué significa que una toma no dure más de 24 horas? Significa evitar que llegue el parte al tribunal, evitar que se judicialice. Solamente ellos, y nadie más que ellos, tienen esa capacidad para que el Estado los defienda, los defienda a ese lado de sus intereses. Al extremo, que los vehículos que trasladó Caballeros a la isla, al vehículo de los Chis. Y ahora sabemos, porque Chile lo publicó, que había una red de corrupción dentro de Caballeros. Se defiende a dos generales. La elección de inteligencia de Caballeros publicó los e-mails, los correos electrónicos, de las coimas que circulaban dentro de Caballeros. Fueron Caballeros los que anunciaron esto. Fueron oficiales, funcionaron Caballeros los que andaban a conocer esto, los que transmitieron esta información. Y esta gente tiene cargos en el Estado chileno y abusan del pueblo de Rapa Nui. Y esto no es nuevo. Eso se ha llevado hace 100 años. Agentes económicos continentales, desde cargos públicos, exponen al pueblo de Rapa Nui. Por lo tanto, para el pueblo de Rapa Nui, se ve al Estado expoliando. Quizás, mi visión aquí, y que para lo mejor con otras personas, es que si la lógica continental, occidental, legislativa, fuera consecuente consigo misma, esto no debería pasar. La mentalidad está pasando y debe de todos visibilizarlo para que no suceda, para que no siga, para parar este abuso. Quisiéramos ahora dar oportunidad a los presentes para que hagan preguntas. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, tanto al informe o a la realidad y situación del pueblo de Rapa Nui. ¿Les podemos acercar un micrófono o pueden hablar? ¿Qué tal? ¿Te sirve? Buenas tardes, en mi tierra, puedo no parecer Rapanui, pero mi mamá me hizo Rapanui. Bueno, tengo pleno dominio de la lengua, me conozco la historia de mi tierra, no por esforzarme, es por algo demasiado singular a lo mejor, y es que Chile llegó a ocupar un terreno en donde nos enseñaron a hablar castellano. Y yo traté de hablar Rapanui. Cuando llegamos con mi mamá a Isla de Pascua, yo tenía tres años, y hablaba castellano. Bueno, no tengo mucho recuerdo de aquello. Y me establecí en una sociedad donde todo el mundo se transformó en mi mamá y mi papá, porque nosotros somos una comunidad familiar de más de 3.000 habitantes. Y en ese tiempo las estadísticas arrojaban 1.500, 1.800 habitantes, con un predomine a la lengua de un 90% respecto al continental. Y la presencia continental era justamente la misma cantidad porcentualmente. Y uno se obliga a conocer su propia historia, porque vive en el lugar. Pero cuando uno va a las efemérides, yo me acuerdo el 21 de mayo, el 18 de septiembre, y fechas que celebraba como Arturo Prat, que nunca lo conocí, como Bernardo Jim, que era el padre y el prócer de la patria, hizo cosas por su tierra, pero no las hizo por mí. Y lo hizo en diferenciados años. Posterior a eso, toman la isla y la anexan, la pesca, y le dicen, tú eres de Chile, y tu gente es el resto del animal. Porque no pasó a ser chileno ninguno que estaba asentado como cuerpo humano dentro del lugar. En 1888 pasamos a ser chilenos, digamos, pasa a ser Chile, Isla de Pascua, que fue nombrado por Jacobo Rulgin, y la isla se llamaba Arapanú. Pero reconocieron a Isla de Pascua, y no Arapanú. Entonces uno dice, ¿por qué? Si Isla de Pascua lo nombró un gallo que ni siquiera lo conocí. Pasamos a 1888, entramos a ser territorio. Yo no sé si ustedes han adoptado alguna vez un hijo. Un hijo puede ser de ustedes por nombre y apellido, pero biológicamente jamás va a ser hijo de ustedes. Por lo tanto, psicológicamente, y por sangre, va a ser distinto. Y nosotros somos esos hijos. Pero fuimos en 1966 hijos de ustedes, porque le estaban dando el derecho a voto a los rapanú. Y no fuimos en 1933. Bueno, pasamos a ser chilenos en 1966, hace 47 años, que es la edad que yo tengo. Le pregunto a mi mamá si votó alguna vez. Me dice que sí, pero después de... Él sí o no. No antes. Y ella tenía edad. Entonces, ¿cómo nos hicieron chilenos con derecho a voto y no votaban? Que ya eran muchos mayores de edad. Y le pedí que retrocedieran al tiempo. Si se acordaban lo que era votar. Me dijo, no, hoy día yo sé lo que es votar. Y el hermano y vota de corazón. Porque no vota por el que sale en la tele, sino que lo conoce mejor. Y hoy en día, el chileno está aprendiendo a votar por el que más que conoce. No porque es afín con un partido político, ni porque es afín con una esperanza de vida. Sino que también quiere esa cercanía, ese calor humano. Que a nosotros nos costó mucho. Porque no conocemos a muchos continentes que salen, pero tenemos que votar. Entonces estamos obligados a usar un raciocinio que no es propio. ¿Cómo uno no se va a interesar a mis 47 años de conocer su historia? Nosotros no tenemos a Femérides. El 9 de septiembre de 1888 es parte de Chile anexando el territorio insular como hijos adoptivos sin reconocer sus hijos. Ahí está tierra. Y no nos pescan con cultura. Si nos pescan con tierra nomás y lo que está flotando arriba no le sirve nada. Entonces nosotros pasamos a ser animalitos y bajo la ley de los animales nos van a parar. Yo no digo que yo esté ajena, pero tengo en mi sangre justamente esa historia. Porque los que sufrieron por eso fueron otros. Y eran ignorantes. Ciertamente eran ignorantes. Porque ignoraban la ley chilena, ignoraban sus derechos. Pero ellos sabían que en Isla Pascua ellos tenían derechos y era el derecho a la tierra. Esa lucha que ellos preservaron por tanto tiempo. ¿Por qué una familia de Gitorani, clan de Marisol, no lo puedo hacer? ¿Por qué yo, un clan de los hate, no lo puedo hacer? ¿Por qué tengo que esperar que el Estado de Chile me apruebe? cuando entró en el año 73, cuando mató mucha gente, él... ¿Ah, no se me caí? Ah, y no eché. Él viajó posteriormente casi siete años después de que él fuera nombrado presidente. Viajó a la isla. Conoció un pueblo que no conocían, conoció una gente que no lo conocían. ¿Por qué no lo conocían? Y fetejó con todos los que no lo conocían. ¿Por qué? No lo conocían. Pero llegaron con detalladoras, uno vestido camuflado porque estaba en el aeropuerto y el gobernador de aquellos tiempos nos dijo a todos los mayores vayan con esta fotito así, de grande, hecha, lista, vayan al aeropuerto y todo el mundo como borreglos, fin, todos bonitos con actos, cuídales. Recién al caballero que viene en la foto. Recién se bajó y cuando se iban acercando las nubes que son las personas que es el reflejo por soberanía, podríamos decirle, pero es el poder matriarcar o patriarcarle pero eran las nubes las que llegaron corriendo pesquillas de blanco a ponerle collar ¿ustedes saben lo que le hicieron hacer nubes? Le sacaron la cresta porque ellos ignorantemente sabiendo que iban a ir a saludar a un presidente los otros pensaban que estaban atentando contra el caballero de vegano y ellos sin saber qué pasaba por más que trataron de hacer algo los demás las armas son más fuertes que piedras palos y cualquier otro utensil entonces dijeron oye es peligroso el caballero porque tú te acercas y te vean ¿qué tenemos que hacer? no, nos acerquemos tú te vean el caballero en una buena calle nadie se acercó porque era peligroso acercarse al caballero y así viajó siete años el caballero pasaba sus vacaciones no le pasaba nada porque nadie sabía mucho de eso Piñera me da con Piñera pero es lo mismo Pinocho ¿qué nos dio? ¿educación? nos dijo que teníamos que venir al continente a estudiar nos sacó de la isla y nos dejó de estudiar acá yo al menos en mi tiempo que basta solamente el segundo medio y